Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Dios mío, ven en mi auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Dios anuncia la paja a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios mío, ven en mi auxilio. 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 ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confía siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos. Anseando tu nombre y tu recuerdo, mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra y aprende en justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumina en su rostro sobre nosotros. Conozca a la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del hombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos a ver. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confíese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Mi Alcázar, mi Libertador, refugio mío, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío.